Es tiempo Es tiempo de adorar con pasión Es tiempo de tu justicia fluir Es tiempo de adorar con pasión Es tiempo de tu justicia fluir Fluir, 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 vamos Te exaltamos Dios en espíritu y verdad Tú eres santo y eres digno Es tiempo de adorar con pasión Es tiempo de tu justicia fluir Fluir, fluir, fluir Te exaltamos Dios en espíritu y verdad Tú eres santo y eres digno Que exaltamos Dios en espíritu y verdad Tú eres santo y eres digno Tú eres santo y eres digno Que exaltamos Dios en espíritu y verdad Tú eres santo y eres digno Tú eres santo y eres digno Oh, 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 oh Oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh